Hola amigos de HogarTV, nuevamente aquí su instructor Luis Chinchilla con esta cuarta parte de nuestro programa. Espero hayan repasado las tres partes anteriores, esos ejercicios son para ustedes, para que los sigan viendo y se apropien de ellos. Bueno, entonces hoy vamos a continuar, después de haber hecho todo nuestro trabajo de Chi Pen Kung, de haber abierto todas las articulaciones del cuerpo, vamos a hacer nuestro trabajo de Shan Shuan. Shan Shuan significa postura de estaca o estar de pie totalmente derecho. Esto para mejorar nuestra postura de la columna vertebral. Entonces voy a explicarles el movimiento, cómo lo trabajaríamos. Entonces nos colocamos siempre firmes, acá, ok, relajo los hombros, relajo el pecho, relajo acá la cadera, la ingle y la cintura, ok, y ustedes allá van a levantar su pie izquierdo, en la pantalla creo que me van a haber invertido, yo voy a levantar mi pie derecho para que sea igual hacia su lado izquierdo. Entonces yo lo que hago es flexionar aquí un poquito y ustedes allá estarán levantando su pie izquierdo. Levanto el talón y ahora muy suavemente voy separando con el equilibrio que ya han logrado con la práctica de los ejercicios. Coloco el pie a un lado y el pie debe quedar igual aquí al lado. Si no queda, ustedes se miran y bueno, ahí cuadran sus pies otra vez, ¿vale? Bueno, ancho de los hombros o un poquito más el ancho de los hombros. Entonces, ahora vamos a relajar, vamos a comenzar a verificar, relajamos acá, pecho, clavículas, hombros, esternón, abdomen, pelvis, ingle, las nalgas o caderas, glúteos, relajar todo eso, las piernas, rodillas, todo hacia abajo. Entonces, es como esta prenda que yo tengo acá, esto está colgando hacia abajo, miren, él no tiene ninguna tensión, está totalmente hacia abajo. En China se llama zong, relajar, pero zong también significa o signi como la caída del cabello de una mujer que lo tiene largo. Entonces, ese es el cabello que está totalmente suelto y relajado, ¿ok? Y está apuntando hacia la tierra. Entonces, hacen esa primera verificación. Ya que estemos ahí suelticos, voy a separar 15 grados las manos del tronco, ahí, 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 y ahora giro las palmas hacia afuera, miren, y voy a abrazar un balón frente al pecho. ¿Sí? Entonces, miren mis dedos, mis dedos no están cerrados y están tensos, no, están relajados y están separados. Los dedos pulgares levemente hacia el cielo, ¿ok? Y voy a mostrarles, esta sería la parte horizontal. Les voy a mostrar la parte vertical, sería esta misma situación vertical de redondez, debe estar aquí arriba. ¿Sí? Ok, ahora, la espalda debe estar derecha. Entonces, yo no puedo estar en las puntas de los pies o en los talones. Entonces, si estoy aquí, entonces ya ahí estoy en desequilibrio porque estoy muy adelante, el peso se me fue para adelante. O aquí, ya se me fue para atrás, ¿sí? Otra situación es que se nos salga el estómago y quede ahí y está mal. Lo mismo que se nos salga atrás coxis o la cola y está mal. No. La idea es que su cabeza esté apuntando hacia arriba, hacia el cielo, los codos hacia abajo porque mucha gente levanta los codos e inmediatamente se tensiona este músculo trapecio acá que conecta acá con el deltoides. Entonces, relajen. Ok, las manos no están muy arriba, miren, siempre están frente al pecho. Frente al pecho. Ok, ahí. Y el círculo es grande. No lo hagan aquí pequeñito. Primero comiencen grande allá. Grande, grande y amplio. Ok. Entonces, la espalda, dijimos que está derecha, el peso repartido viene en las plantas de los pies. Muy bien. Ahí está mi postura de lado para que vean que la espalda está derecha. Ahora, el mentón también está hacia adentro porque a veces yo puedo estar derecho pero mi cabeza está ya inclinada. No. Entonces, es también como si tuvieran un libro en la cabeza y no lo pueden dejar caer. Entonces, todo el peso va hacia arriba y se relajan. Ok. Entonces, acá. relajo, homoplatos relajados, hombros relajados, toda esta zona relajada, glúteos relajados, que no se contraigan las nalgas, suelto para que la energía baje por todo el centro allá en la tierra. Ok. Ahí. Ahí. Ok. Y nuevamente de frente. Dedos abiertos y relajados. El espacio entre las manos, miren el que yo tengo aquí, sería como de uno, dos, tres puños míos cerrados. Ahí. Ok. No dejen que se les cierren las manos. Siempre a este ancho. Ok. Bueno, y ahí vuelvo y vuelvo. Y llego ahí. Cambio el peso a la pierna derecha de ustedes allá, está en mi izquierda, y cierro otra vez y subo. Bueno, entonces vamos a hacerlo completo. Shan shuan, postura de estaca, o postura de estar de pie, totalmente derecho. Flexiono un poquito las rodillas. Allá en su casa ustedes están levantando su pierna izquierda, el talón. Equilibrio, miren. Separo poco a poco, coloco la punta y poco a poco comienzo a pasar el peso de esta pierna a esta pierna. Y ahí quedo 50 y 50, el peso totalmente repartido de las dos piernas. Ya saben, miran. Si los pies no están iguales, los alinean. Ok. Relajo otra vez acá el pecho, los hombros, ingle, cadera, cintura, todo abajo. Eso es. Ahora ya que tengo eso suelto, separo aquí 15 grados. Giro las palmas hacia afuera. Y voy a abrazar un balón grande. Esos balones grandes que ustedes ven de pronto en los gimnasios, sería ese balón grandote. Dedos separados, dedos pulgares hacia arriba. Importante, los codos hacia abajo, miren. Sí, no más arriba del pecho, sino enfrente o un poquito más abajo del pecho. Peso repartido en las dos piernas. Ya saben, ni adelante ni atrás, en la mitad. Espalda derecha, que no se salga la cola. En las damas a veces se les curva acá. Entonces hay que meter el coxis un poquito y el sacro hacia adentro para alinear la columna. Y que quede aquí la cervical derechita. ¿Listo? Porque a veces hacen esto y se les sale la cola. El peso está igual bien en los pies, pero se sale la cola. Ahora, no, entran un poquito el coxis y ahí alinean las rodillas no muy flexionadas. Poquito, 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 poquito. Ya después con el tiempo, entonces, ya que tengan sus piernas muy fuertes, entonces pueden hacer esto. Y ahí nos vamos a estar, ¿ok? Pero por ahora, arriba. Muy bien. Bien, ahora, este ejercicio, yo le digo que es como el restaurar de fábrica de un celular, ¿sí? Cuando el celular está muy atiborrado de aplicaciones, está lento, algo le pasa, pues tanta cosa que uno descarga, fotos, la memoria RAM se perturba, bueno, en fin. Entonces, uno va allá y tiene el botoncito y dice restaurar de fábrica y el celular le vuelve y le queda limpio. Este es Shang-Suan es igual. Es para restaurar y cultivar la energía y limpiar y descargar toda esa energía sucia que hemos recogido del día, ¿sí? Perturbaciones emocionales, malos movimientos, malas posturas, en fin. Entonces, lo que hacemos es descargar toda esa energía sucia y recuperar otra vez como la tranquilidad y la estructura del cuerpo, ¿vale? Tiene cuatro características este ejercicio. Entonces, la primera, mientras estoy acá, entonces lo voy a hacer con los ojos cerrados inicialmente, para que la mente esté ahí adentro y no se distraiga por allá mirando cosas. Entonces, boca cerrada y la lengua solita, cuando cierro la boca, ya se pega ya al paladar solita, no es necesario hacerlo intencionalmente. Se sube allá y queda pegada al paladar. Respiro por la nariz, normal. Y mientras estoy acá, entonces comienzo a soltar todo el peso de los brazos. Ustedes van a sentir allá que, ¡ay! Eso nos pesan los brazos. Entonces, la idea es soltar todo este peso superior y que baje a la tierra a través del pecho, la cintura, la cadera, las piernas, rodillas, plantas y abajo a la tierra. Entonces, ahí deben sentir como que están flotando, ¿ok? A veces les puede dar sueño, inclusive pueden dormir ahí un ratico, porque ayuda a recuperar el sueño perdido. Es como dormir de manera consciente ahí de pie. Entonces, también lo pueden hacer y se tranquilizan ahí. Segundo, entonces, comienzo a descargar toda la parte emocional negativa. Entonces, descargo miedo, ira, tensión, ansiedad, dolor, angustia, tristeza, todo eso que me está dañando emocionalmente. También, enfermedad, cualquier sea la enfermedad que me esté molestando, entonces la descargo hacia la tierra. Algún dolor físico, todo eso lo proyecto hacia abajo. Tercero, sonreír. Voy a marcar una sonrisa acá. Y cuando sonrío acá, pues los ojos también como que sonríen, ¿no? Ahí. Y las articulaciones se abren y se relajan más. Y cuarto, van a escuchar atrás. Entonces, mientras estoy acá, voy a tratar de escuchar los sonidos que estén allá atrás. O sea, haya o no haya ningún sonido, voy a poner la tensión del oído allá atrás. ¿Ok? Y ahí me quedo. Bueno, voy a volver a recordar las cuatro características de nuestra postura de Shang Chuan. Entonces, decíamos, voy a volver a repetir todo y vamos a hacer allá entre todos un minuto. Vamos a ver si aguantamos un minuto allá, a ver cómo sienten ahí el peso de los brazos. Entonces, piernas cerradas, flexiono las rodillas, eleo aquí el talón, separo suave, cambio, voy pasando el peso muy poco a poco de una pierna a la otra. Ahora verifico que mis pies estén en línea, que estén iguales, si no, los alineo. Al principio pasa eso, después ya la línea se crea solita. Relajo todo. Suelto, les decía que es como esta prenda que está colgando hacia abajo, entonces no hay nada arriba, el pecho no está salido, están relajados. Separo 15 grados las manos del tronco, giro hacia afuera las palmas. Y abrazo un balón grande frente al pecho. Dedos pulgares arriba, dedos separados, relajados, codos hacia abajo. Espalda derecha, cabeza hacia arriba, como sosteniendo un libro acá. Cierro los ojos. Muy bien. Listo, ya lo estamos haciendo entre todos. Bueno, ahí mientras están ahí, entonces sueltan todo el peso de los hombros, los codos, los brazos, todo baja a la tierra. Relajan, relajan cadera, cintura, hombros, rodillas, pantorrillas, plantas, todo baja a la tierra. Segundo, descargo miedo, ira, tensión, ansiedad, tristeza, depresión, angustia, todo eso lo descargo a la tierra, enfermedad, todo eso que no me sirve lo descargo. Tercero, sonreír. Sonrío. Y cuarto, escucho atrás. Escuchar atrás. Muy bien. Abren los ojos. Muy bien. Vamos bajando despacio los brazos. Eso, suave. Y relajo ahí. Muy bien. Hago una pausita, suelto los hombros, relajo ahí otro poquito. Vamos a hacer una segunda etapa a ver cómo nos va. Listo, otros 60 segundos. Ok, suelten bien los brazos para que cuando suban otra vez esté el cuerpo bien. ¿Listos? Bien, vamos muchachos. Entonces, separo. Giro. Abrazo. Ya saben, igual que lo tenían ahorita, espalda derecha, hombros relajados, codos relajados, grande el círculo, relajo la ingle, la cadera, todo está suelto. Cierra los ojos. Muy bien. Suelto, relajo toda la tensión, el peso de los brazos, se desaparecen los brazos. Descargo miedo, ira, tensión, ansiedad, angustia, depresión, enfermedad, sea cual sea. La palabra engloba, la palabra engloba todas. Descargo todo eso que me hace daño, sonreír y escuchar atrás. Listo, nos fuimos con el otro minuto. Ok, abren los ojos. Bien. Bajo despacio. Muy bien. Bueno, espero que les esté yendo bien. Vamos a hacer la última etapa, ¿listo? Y con este terminamos esta cuarta etapa de nuestro ejercicio de Shang Chuan. Ok, suelta bien. Relajo, deben estar suelticos. Ok. Muy bien. Hay varias sensaciones que se sienten ahí cuando ustedes están en esa postura. Entonces, pues bueno, anótenlas, pues porque por lo general cuando estoy con mis alumnos les pregunto qué sintieron, cómo les fue. Pero bueno, por ahora aquí nos estamos viendo al otro lado de la pantalla. No puedo llegar hasta sus pensamientos, pero bueno, espero que le estén pasando bien y que estén sintiendo el ejercicio como tal. Ok, tercera y última etapa. Vamos a hacer un poquito más de tiempo a ver si lo logran. Entonces, separo, 15 grados, giro las palmas. Suelto los hombros. Abrazo el balón. De una vez sonrío. Codos hacia abajo. Rodillas relajadas. Ingle, cadera, todo relajado. Espalda derecha. Cabeza derecha. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Ya comienzo a contar. Descargo toda la tensión física superior hacia la tierra y hacia abajo de la tierra. Sonreír. Y descargo miedo, ira, tensión, ansiedad, dolor, angustia, estrés, preocupación, agobio. Todo eso que me daña. Sonreír. Y pongo la tensión del oído atrás. Al principio son cuatro cosas. Son poquitas, pero para ejecutarlas simultáneamente es complejo. Entonces traten de relajar sus brazos, de relajar todo el peso y de descargar todas esas situaciones emocionales que les acabo de nombrar negativas hacia la tierra. No pierdan la sonrisa. No pierdan la sonrisa. Vamos, vamos, resistamos un poquito. Si ya el dolor es muy fuerte, bajan los brazos. Si ven que pueden aguantar sin que esté el dolor muy fuerte, lo resisten ahí. Pero si ya está doliendo mucho, bajan, sacuden y vuelven y suben. Sonreír. Descarguen toda la tensión física, emocional, la tierra y escuchen atrás. Muy bien, bajamos los brazos. Ahora sí, siguen con los ojos cerrados. Siguen con los ojos cerrados. En esta tercera etapa es una meditación de pie. Suelto, relajo, descanso. Limpio la mente. Siente el corazón. También relajo el pecho y el corazón. A veces el músculo como tal está contraído. Entonces relájenlo para que la situación emocional también se disipe, que se acumula ahí sobre todo en el corazón. Toda la tristeza, el miedo, la angustia, la ira. Suelten para que se vaya de ahí del corazón. Mantengan la sonrisa y la calma. Algunos pueden manifestar que el cuerpo se les mueve, déjense en mover, a veces el cuerpo se mueve de adelante y atrás. O en círculos. O simplemente pues no se mueve. Dejen que esa energía los lleve. Tranquilicen el cuerpo, la mente. Aprovechen este momento que es para ustedes, porque por lo general siempre estamos atiborrados de sonidos por todo lado. Igual ahorita por ahí alrededor de ustedes pues debe haber algún sonido, alguna ambulancia que pasó, pero están más internamente allá con ustedes. Están más tranquilos. Estamos logrando calma, tranquilidad y recargando el cuerpo nuevamente de buena energía. Muy bien. Ya después ustedes pueden hacer, es un poquito más extensa la meditación, pero bueno, muy importante ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a despertar despacio. Los ojos siguen cerrados. Vamos a comenzar a mover el dedo índice, corazón, anular, meñique, pulgar, poco a poco, no hay afán. La idea es que cuando ustedes hagan estos ejercicios estén tranquilos antes y después, no que les toque salir a hacer alguna vuelta o a trabajar, porque la mente está despreocupada porque tienen que salir rápido. Entonces se pierde mucha parte del beneficio del ejercicio. Entonces se paren un tiempo en el que puedan estar tranquilos y al finalizar terminar sin afán. Entonces estamos moviendo dedo por dedo y ahora abro y cierro en forma de puño. Voy sintiendo toda la parte del dorso, la palma de la mano, la muñeca, el antebrazo hasta el codo. Abro y cierro. Muy bien. Mantengo los ojitos cerrados, los hombros relajados. Ok, ahora dejo las manos cerradas. Las giro acá hacia afuera, miren. Como si tuviera dos pesitas pequeñas acá. Ahora voy a subirlas. Y cuando bajo, flexiono un poquito las rodillas. Y ahí estoy despertando tronco y extremidades. Y vuelvo y subo suave. Hago seis. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Flexiono, relajo. Último. Subo. Junto las palmas de las manos, las froto. Las caliento bien. Y el centro de las manos va sobre los párpados. Y el resto sobre la frente. Aquí la pasan bueno porque a veces ven como un strober o esas luces de discoteca ahí adentro. Se ven colores muy bonitos que tienen muchos significados. Después los veremos. La idea es que esa energía que penetra a través de los párpados mejora todos los componentes del ojo, partes del ojo, retina, córnea, iris, cristalino, humor vítreo, el párpado, el hueso de la ceja, el hueso del pómulo. Y vuelven a mejorar su visión. Ok. Ahora retiro, sigo con los ojos cerrados y hago unos golpecitos suaves sobre los párpados. Voy abriendo los ojos despacio. Muy bien. Espero ya hayan descansado un poco, hayan recompuesto su energía, hayan regenerado, hayan mejorado y que el ejercicio les haya sido de utilidad. Ok. Hicimos tres etapas de un minuto. El ejercicio antiguamente se llamaba ta chuan, era un arte marcial como tal. Boxeo supremo, ta, alto, grande, chuan, boxeo. Pero las artes marciales internas lo adoptaron porque era un gran cultivo de la energía. El ejercicio inicialmente comienza en un minuto, dos minutos, tres minutos. La idea es que estén ahí parados una hora. Yo sé que allá hicieron, ¡guau! ¿Cómo así una hora? Ahora, pues sí, en China los viejitos, los ancianitos y otras personas se paran aquí en las horas de la mañana, a partir de las cinco de la mañana y pueden durar hasta una hora ahí y con eso basta. Y ese es el ejercicio perfecto para regenerar y recuperar todo el cuerpo. Y bajan. Pero ustedes poco a poco van aumentando el tiempo. Ya saben, si hay alguna tensión acá, soltar y vuelven y suben. Ok. Shan Suan. Terminamos así nuestro cuarto programa. Ya saben, mi nombre es Luis Chinchilla. Tai Chi estilo Chen Colombia. Instagram, Academia, Raya al Piso, Junkin, cuatro ochos. En los buscadores de Google, Tai Chi estilo Chen Colombia. Ahí me encuentran Facebook, Tai Chi de la familia Chen en Colombia o Chen Tai Chi Colombia. Ahí me encuentran. Bueno, así damos finalización a este cuarto programa. Nos queda un último programa. No se lo pierdan, por favor. Gracias por estar aquí en Hogar TV nuevamente poniéndonos atención con estos ejercicios para beneficio de su salud física y mental. ¡Sai Chién! Muchas gracias. 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 Gracias.